Buenas tardes, estamos ubicados en la 33 Norte, esquina con 32 Poniente, en la Colonia Nueva Aurora, en donde se encuentran en estos momentos los vecinos que lograron percatarse de que había sujetos extraños que habían entrado a este domicilio, que vemos del portón verde, y eran ladrones. Los vecinos se dan cuenta y de esta manera reaccionan, llaman a las autoridades, pero también salen a ahuyentar a los delincuentes que escapan en una camioneta tipo Explorer color blanca, es lo que señalan los propios vecinos que se percataron de los hechos. Cabe destacar que los ladrones ya habían forzado la chapa e incluso ya tenían en el interior por lo menos una pantalla que pretendían llevarse en este momento. Ya se encuentra el personal del GAREP, de la Policía Municipal, aquí en este sitio, y los vecinos también llamaron a los propietarios del lugar para que se apersonaran y de esta manera pudieran dar parte a la policía y hacer el recuento de lo ocurrido. Es lo que se tiene en estos momentos, se frustró el robo, afortunadamente, por que los vecinos estaban atentos a esta situación y de esta manera pues impidió que se concretara este robo. Nos encontramos precisamente con el propietario de este domicilio. Señor, afortunadamente parece que no les lograron robar. Así es, no se nota que hayan robado algo, se deje, tenían todo ya listo para llevárselo, pero gracias a los vecinos que llegaban en ese momento y que pidieron el apoyo de los demás compañeros. ¿Por qué no se hace? Ahí estamos, policías. Sí, bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ahí estamos. Luis, qué bueno que no les pasó nada. Ustedes no estaban en la casa y por eso no hubo ningún tipo de agresión, ¿no? Ahí salió, no estábamos. De hecho, me comenta que cuando ustedes salían, al parecer estos delincuentes los vieron. Nos encontramos, pero uno que se va a imaginar que eran los delincuentes los vieron y vieron que se iba a la familia a comprensar. Y otros vieron la vuelta, regresaron y cruzaron la puerta. Pues, afortunadamente están bien. Los vecinos también nos dieron un apoyo grande. Están organizados ustedes porque salieron de inmediato, ¿verdad? Así es. Tenemos un comité de vecinos vigilantes. Aparte hacemos rondín todas las noches para prevenir... ...y este tipo de delitos. Sí. Pues, le agradezco mucho. Gracias. Buenas tardes.